Se lo debo a Dios porque yo nunca pensé que podía ser la lancera. Yo quiero que el pueblo de Cartagena me reconozca, a pesar de mi edad, como la lancera que le ha llevado vida a este movimiento desde el proceso de revitalización. Llegaron las fiestas de Cartagena, resuena Cartagena. Y resonando con mucho placer con esos tambores. El mensaje principal que retumbe, que vivan las fiestas de la independencia, que se revitalicen permanentemente, no nada más en estas fechas, que siempre esté viva y activa en la mente y en el corazón de todos los cartageneros. Puente y parrante.